Con ustedes, la Orquesta Líder ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Por tu amor, por tu amor Nuestro juramento se firmó por ti Solo amor, solo amor Quinta la grana para mí siempre será Por tu amor, por tu amor Nuestro juramento se firmó por ti Solo amor, solo amor Quinta la grana para mí siempre será Mi Anita Gaspar Ayer por aquí, como te amo, mi amor Amarquecido de tu mirada con esta De tu bonita, de tu pelo y de tu ser Enrañecido de tu cuerpo bien formado Enamorado de tus ojos viviré Enamorado, enamorado Enamorado de tus ojos viviré Quinta la grana, quinta la grana para mí siempre será Por tu amor, por tu amor Nuestro juramento se firmó por ti Solo amor, solo amor Quinta la grana para mí siempre será Por tu amor, por tu amor Nuestro juramento se firmó por ti Solo amor, solo amor Quinta la grana para mí siempre será Amarquecido de tu mirada con esta En tu boquita, en tu pelo y de tu ser Enrañecido de tu cuerpo bien formado Enamorado de tus ojos viviré Enamorado, enamorado Enamorado de tus ojos viviré Quinta la grana, quinta la grana Quinta la grana para mí siempre será Por tu amor, por tu amor Nuestro juramento se firmó por ti Solo amor, solo amor Quinta la grana para mí siempre será Por tu amor, por tu amor Nuestro juramento se firmó por ti Solo amor, solo amor Quinta la grana para mí siempre será Ok, ok Por acá, cerrando con brocha de oro Por acá, la gente maravillosa Como lo están disfrutando en la Casa de la Cultura Y también, allá en su casita usted Debe bailar, debe gozar Puede tomarse un traguito Porque esto todavía no se termina Qué lindo Compartir con todos ustedes Claro que sí, se viene algo En la voz de Agustín Rodríguez Marguerosa Marguerosa Va bajando por el cerro, huyayay Ha llegado el líder, va a hacer bailar Va bajando por el cerro, huyayay Ha llegado el líder, va a hacer bailar Zapatando duro, duro, huyayay Vamos a tomar la plaza, huyayay Zapatando duro, duro, huyayay Vamos a tomar la plaza, huyayay Zapatando, zapateando por aquí Zapatando, zapateando por allá Zapatando, zapateando por aquí Zapatando, zapateando por allá ¡Y escuchalo! ¡Vamos zapateando, zapateando! ¡Y sacando el pañuelito! ¡Y escuchalo! Saxofones y trompetas, huyayay El bajo y el piano listos, huyayay Saxofones y trompetas, huyayay El bajo y el piano listos, huyayay Toquen bien bonitos, huyayay Huyayay Pa' que bailen mis guambritas, huyayay Toquen bien bonitos, huyayay Pa' que bailen mis guambritas, huyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá ¡Vamos, Santa Elena! ¡Gozando! ¡Eh! 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 Danzas y compartas listas, cuyayay Jaros, chicos y diablos más, cuyayay Danzas y compartas listas, cuyayay Jaros, chicos y diablos más, cuyayay Solteritas y casadas, cuyayay Conmigo ellas quieren amanecer Solteritas y casadas, cuyayay Conmigo ellas quieren amanecer Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Tomando, tomando, vamos, cuyayay Guaranguito, guaranguito, cuyayay Ya nos vamos, ya nos vamos, cuyayay Para el año volveremos, cuyayay Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Alfredo Yunda ¿Por qué están presente en estas lindas fiestas de Santa Elena? Bueno, por supuesto Como la gente está festejando sanamente acá Como se alzan esas botellitas pero de agua Muy bien, excelente Como los caballeros todavía están con sus mascarillas protegiéndose Qué bien, así tiene que ser Desinfectándose también los amigos acá De la diferencia Muy bien, desinfectándose Con ese alcohol Hasta por dentro, ¿no? Bueno, vamos a continuar bailando Continuar gozando Pero en casita, señores, en casita Porque así tiene que ser ¿Sí o no? Danes Montenegro Óigame, así es Se viene con sobrosura, maestro Johnny Kirumbay Cuando quiera, maestro Y seguimos con los éxitos Desde la provincia 24 Santa Elena Y yo soy un vagabundo Y ando por el mundo Derrochando amor Y yo soy un mujeriego Porque muy sincero Con el corazón Me gusta la parra Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parra Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las barrandas A mí me gustan las mujeres Escuchar de una buena banda Y darle gusto a mis placeres Para la provincia de los ríos Guayas Magalí Góselo Ligén Y yo nunca he sido un santo Tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie No le chamillo a nadie Yo soy el que soy Me gustan las carras Las mujeres buenas Vivir con amigos Paseando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gustan las barrancas Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las barrancas Y a mí me gustan las mujeres Escuchar una buena banda Y darme gusto a mis placeres Y a mí me gustan las barrancas Y para mi gente linda de Alfoncito, con cariño ¡Viva Santa Elena! ¡Vivan los que bailan!